A la vemos con panderos, a la vemos con salterio, a la vemos todos juntos, a la vemos, a la vemos, a la vemos con trompetas, a la vemos con las flautas, a la vemos con las palmas, a la vemos, a la vemos. Todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, a la vemos, 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 a la vemos. Te alabamos Dios, te alabamos Dios, alabemos companderos, alabemos con salterio, alabemos todos juntos, alabemos, alabemos, alabemos. Con trompetas, alabemos, con las flautas, alabemos, con las palmas, alabemos, alabemos. Todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos. Levantemos manos santas, celebremos con la danza, que se escuche la alabanza, alabemos, alabemos. Alabemos. Alabemos Dios. Alabemos. 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 Alabemos.